bueno, me pidieron que grabara la sesión y no la había puesto a grabar entonces, aprovechando esta interrupción me voy a ir rapidísimo a explicarlo, súper rápido y así compro mi promesa de grabarlo entonces, rápido tenemos este circuito, recuerden el paso 1 es escribir la fórmula paso 2 es dibujarlo en 0- en este caso, el switch está cerrado es decir, es un cortocircuito procedemos a sacar IL con la ley de Ohm y el voltaje 0- con divisor de voltaje paso 3 análisis en 0+, en este caso el switch está abierto la fuente de 10 volts es como si no estuviera, está de adorno y para sacar B0+, pues eso es una ley de Ohm como en la convención pasiva no se cumple se le pone signo negativo al voltaje y la corriente del inductor sigue siendo la misma porque los inductores no permiten cambios súbitos de corriente los capacitores no permiten cambios súbitos de voltaje paso 4 infinito la fuente de 10 volts aunque sí está por cierto aunque la fuente sí está espérenme está aquí está desconectada del circuito como tal es de 10 volts pero esa fuente al no hacer circuito es decir al no cerrar no provee de corriente de energía de voltaje de nada al circuito pero es que todo está en ceros ok en el paso 5 sacamos tau con L entre RTH ok en estos en este caso hay que sacar RTH la vamos a sacar con el tiene que ser en 0 más es decir una vez que el circuito ya está abierto mi recomendación es que lo hagan aquí déjenme usar un color diferente aquí 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 saquen RTH lo bueno que para sacar RTH lo que ustedes hacen es matan la matan a la fuente a las fuentes y sacan el equivalente de las resistencias en este caso se mata la fuente aquí con un corto con un corto ok quiero que aprecien como la de 10 y la de 25 están en paralelo con un corto si 10 y 25 están en serie pero ese 35 está paralelo con el corto rosa de la fuente entonces entre estas terminales lo único que me quedaría sería este trayecto o sea RTH son 50 ohms y por lo tanto esto es 40 milis sobre 50 o 4 quintos de 1000 de 1000 ¿están de acuerdo conmigo? ahí y según yo pues ya acabamos porque pues ya nada más hay que ponerle en el paso 6 que K1 es igual a siempre se me olvida es 0 ¿no? porque es B a la infinito y K2 es es B 0 más menos B a la infinito y esto debe ser menos 5 menos 0 según yo es así pero déjenme veo las fórmulas si alguien las tiene a la mano y que me pueda comprobar que están bien se los agradecerá muchísimo que no no me las aprendí ni me las voy a aprender ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde están las presentaciones? ¿dónde están? no, no es cierto están en mis notas ¿dónde están mis notas? aquí están mis notas recetario 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 L entre RTH sí esto es B a la infinito B a la infinito el otro es B a la 0 más menos B a la infinito ok entonces sería que B de T es igual a K1 o sea es 0 ni lo escribo más menos 5 o sea es menos 5E a la menos T sobre 4 quintos mili o o 5 mil T sobre 4 hice la ley del sándwich aquí entonces el 5 que está abajo lo puse arriba bueno porque la del sándwich el 4 lo pasé para abajo el mili que estoy dividiendo entre mili significa multiplicar por mil por eso que es menos 5 mil entre 4 T y según yo esa es la respuesta no sé si eso coincida con lo que venga la tarea yo espero que sí profe o sea sí coincide pero el menos 5 mil T son menos 8 mil 500 viene la respuesta entonces puede ser que nos hagamos equivocado en la T o a ver la L si es 40 mil jenries sí vamos a ver qué hicieron en el sol yo no veo ningún error alguien vio algún error por ahí en sus ojos tantos ojos que tenemos alguien vio algo yo no veo absolutamente nada a ver dónde está el sol 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 capítulo 8 no y nuestra respuesta trae un menos 5 e y aquí lo tiene como positivo ah eso sí no 0 más ese capítulo 8 del sol está espantoso porque nunca había visto es que ya les he dicho que esta parte del sol no tiene no tiene desarrollo realmente nada más son las respuestas entonces voltaje además lo ponen con U de T pero bueno eso es irrelevante a ver B de 0 más si es negativa sí el voltaje es negativo es clarísimo como el agua si el voltaje de 0 menos pues que el voltaje de 0 menos pues para nada verdad pero bueno lo saqué por gusto ajá el voltaje de 0 más es menos 5 eso sí es claro como el agua el otro debe ser de menos 10 y el otro debe ser de menos 1 ajá en infinito pues si es 0 ¿no? no hay nada vivo y las fórmulas sí son correctas ¿no? según yo ¿cuántas? L entre RTH L entre RTH 40 milis entre 50 son 4 quintos de mili y por eso mi calculadora aquí parece algo que no te ver es una vergüenza perdón 4 milis 1 entre 4 milis entre 5 creo profesor que lo que hace es no elimina las de 25 y las de 10 creo que no las elimina creo que si las las toma en cuenta yo creo que sí pero eso está incorrecto porque la resistencia de Tevenin es que esas son las cosas que luego hace el software que están mal así yo no sé que puso yo creo que el autor puso a su becario para resolverlos y como que no no le quedó muy muy bien así se le fue muy feo el avión este pues no si está si está bien lo que tenemos nosotros es porque es ella la menoscate verdad sí son el exponente son mil doscientos cincuenta cinco mil entre cuatro t y es negativo porque es un decaimiento exponencial si esto cuando t sea infinito miren cuando t tiende a infinito esto es cero o sea se pasa esto cosa que es correcta cuando t es cero esto es uno y el voltaje es menos cinco está perfecto lo que pasa la gráfica es así originalmente la resistencia tenía un voltaje de cincuenta séptimos que es como siete volts ¿no? positivos venía así siete volts de pronto cuando doy el switchazo en t igual a cero la resistencia si puede cambiar de voltaje súbitamente porque es una resistencia baja a cinco volts y con el paso del tiempo este voltaje en la resistencia con el paso del tiempo tiene una forma exponencial que lo va llevando asintóticamente a cero si esa es la esa es la fórmula así el la verdad es que la respuesta del sobre para ver está mal porque nosotros estamos bien y si aquí se ve claramente que el el corto este corto de acá pues mata la 10 y la 25 así no hay de otra la corriente bueno lo que sea pues va a preferir irse por este corto que por el trayecto de las resistencias entonces la resistencia están de adorno entonces el equivalente de ti viene en el 50 y el 35 o esa cosa pues no no sirve de nada recuerden que las fuentes de voltaje se cancelan como un corto y las de corriente como un circuito abierto ok entonces pues la respuesta que tenemos es la correcta que es esta la del inductor pues es más o menos bueno no es más o menos es exactamente se calcula de la misma forma aquí k1 sería esta k bueno cuál sería la i de cero más la i de cero más pues es esta y hay que restarle esta ¿sale? y la tau es la misma para ambos circuitos ¿eh? entonces esta es la tau y les queda este mismo exponente pero con coeficientes distintos el coeficiente aquí es punto 2 punto 2 va a ser positivo e a la menos 5000 t entre 4 la corriente que si es positiva porque si va en la dirección correcta se va empieza como punto 2 y va bajando hasta 0 eso si es correcto no se si en el solver lo venga así pero así debe ser y el valor que viene en el exponente si está mal porque como bien dice su compañero parece que hubieran matado a la fuente como un circuito abierto cosa que no es correcto se mata como un cortocircuito entonces esa respuesta está mal la del inciso el 9 inciso A además porque tiene incisos según yo el problema no tiene con incisos ¿no? ajá entonces bueno esa respuesta del solver pues no la hagan caso o de la que viene en la tarea la respuesta correcta es esta que está aquí la que acabamos de hacer ¿alguna duda? de este problema estimados para cuando te es igual a 470 nada más se multiplicaría por por el tau sí mira déjame lo hago aquí ya vi por qué escribe mal la pantalla de mi laptop está como chueca entonces no siente bien la presión de la pluma está muy mal todavía me hacen validar la garantía por ejemplo cuando yo quiero sacar BDT BDT perdón BD 470 microsegundos entonces yo lo que hago es voy a escribir menos 5E a la menos 5 mil que multiplica a 470 microsegundos y todo ese número lo vas a dividir entre 4 obviamente lo primero que vas a hacer es multiplicar 5 mil por 470 micro es decir E a la menos 6 ¿no? bueno por 10 a la menos 6 me refiero 5 mil por 470 por 10 a la menos 6 todo eso lo divides entre 4 le pones su signo menos enfrente es el exponente de la E ese número que te da lo multiplicas por menos 5 y es la respuesta y nada más sustituyes esos valores que te dicen en en la ecuación que ahorita obtuvimos para el voltaje y la que les dije cómo se obtiene para la para la corriente nada más es sustituir los diferentes valores realmente yo no les voy a preguntar es un examen y me choca sustituye valor es una pérdida de tiempo si sacan la fórmula ya sacan para cualquier tiempo si es relevante que lo sustituyan en la tarea pues sí viene pero a mí la verdad no me no me interesa en lo más mínimo digo no no le veo no le veo el más mínimo peso alguna otra duda estimados de este de este problema yo ya no tengo pero algún tip que nos pueda como brindar para entenderle más porque este tema me revolvió un poco sí el primer tip recuerden déjenme dónde está mi otra cosa bueno dejen que se cargue un poco mi lápiz pero a ver recuerden ahorita no lo puedo dibujar pero se los puedo decir cuando se habla de el término es en inglés skill pero si matar matar o apagar una fuente de voltaje es un cortocircuito es bien importante que lo sepan matar una fuente de corriente es un circuito abierto eso lo usamos mucho por ejemplo aquí o en los tevenin que pues ya saben que tevenin es así como el método entonces ahorita que sacamos la RTH a alguien y no fui yo se los aseguro porque ustedes me están viendo lo hizo mal en el solver la RTH se saca viendo desde las terminales del inductor y apagando todas las fuentes independientes y claro la RTH es para después de T igual a cero por eso es que lo hacemos con el switch abierto ya sé qué pasó su profesor está diciendo no 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 ya miren acabo de encontrar mi error tiene razón el solver ya vi en qué me equivoqué el circuito correcto perdón yo mismo me acabo de corregir ya vi la pista tiene dos de tinta ya digo dos de batería este circuito donde saqué la RTH está mal porque es en cero menos y ahí no se saca el T-Ven se puede sacar en cero más o en infinito pero no se puede sacar en cero menos porque pues ahí todavía no esté igual a cero ¿verdad? entonces perdón me equivoqué ahí no se puede sacar el T-Ven entonces efectivamente por algo es que bueno en este caso este sí está bien el solver al menos en lo de la en lo de la TH RTH hay que hacer el análisis del T-Ven después de T igual a cero entonces lo podemos hacer viéndolo aquí RTH o aquí cualquiera de las dos y ahí sí se ve que están en serie es cincuenta más veinticinco más diez son ochenta y cinco entonces aquí no son cincuenta por eso que miren qué bueno que me preguntaste los tips porque ahí mismo nos dimos cuenta de en qué la había regado yo entonces aquí vamos a corregir esto son cuarenta entre ochenta y cinco vamos a ver si puede simplificar algo más decente es ocho entre diecisiete ocho entre diecisiete milis y claro aquí esto cambia va a ser e a la menos mil diecisiete mil de hecho de entre ocho los cuarenta milis de donde salieron así es el valor del del inductor entonces eh diecisiete entre ocho con tono ok entonces eso sería ya la esa era la tau entonces es menos t entre tau entonces bueno el punto era eh entonces lo que acabo de decir la rth se saca matando las fuentes de voltaje como cortos y las de corriente como circuitos abiertos en este caso es después de t igual a cero paso tres o cuatro no dos como yo lo hice ahorita ya viste es un error eh que otro tip escuchen bien la diferencia una corriente escuchen corriente igual a cero es un circuito abierto corriente igual a cero significa circuito abierto un voltaje igual a cero es un cortocircuito es un alambre bilicorriente que no tenga nada puesto un alambre tiene un voltaje de cero una corriente cero es cuando no hay un alambre se hace un circuito abierto dos terminales que no están conectados ¿sale? entonces esa suena como que se parece pero no es lo mismo entonces cuidado esos dos son cosas que son confusas a mí me llegaban a confundir mucho entonces tengan cuidado por favor estos problemas yo tengo la impresión de que son pues son fáciles pero ya se acaban de dar cuenta de que si no son muy meticulosos se pueden equivocar aunque son paso uno el paso uno antes de empezar mis rayos espantosa pues fue una ley de ohm y un divisor de voltaje ¿no? el paso dos perdón el paso tres fue una ley de ohm y el paso cuatro este pues fue inspección directa ¿no? pues no hay energía todo es cero el paso cinco que fue la RTH fue donde fue no cometimos el error pero si no pues lo hubiéramos sacado desde el en el paso cuatro no pues resistencia es en serie ¿no? el paso seis es tomar los valores y restarlos así es es realmente fácil pero hay que ser muy meticuloso y hacerlo con calma ¿ok? yo creo que ya tienen dominados los divisores de voltaje los divisores de corriente las técnicas de mallas la técnica de nodos inclusive transformación de fuentes y superposición yo tengo la impresión de que ya los ya que de que ya los controlan entonces ya de ahí pues salvo que algunos les todavía les falle un poco practiquenlos hagan unos hagan unos hagan algunos problemas en donde seguramente todavía ahí les debe quedar algunas dudas en ese tebe yo sí les puedo decir que no no me gusta poner problemas de los casos difíciles de Tebenin es decir donde hay fuentes de los dos tipos donde suelen fuentes independientes perdón dependientes de los rombos malignos salvo que sean muy fáciles tienen que saberlo se los pido si se los pongo van a ser muy sencillos el global realmente no es mi intención ya creo que llegaron hasta acá ya pasaron su bautizo en fuego entonces voy a hacer eso global de nivel pero pero no ya digamos con la intención de que demuestren que saben y ya hasta ahí ¿qué otro tip les podría dar? pues tengan cuidado en este tema de los de serie y paralelo ahí sí a veces se les se les barre mucho recuerden que serie es nada más tener que estén como en fila india como en trenecito si aquí hay una resistencia ya no están en trenecito por ejemplo antes de que este sea R1 y R2 y este es R3 si aquí no están conectadas R1 y R2 están en serie pero si está conectada esta obviamente esto por ejemplo hace así y luego así pues ya no están los en trenecito directo puro así como un trenecito y hay muchos chistes que se me pueden ocurrir porque no los voy a hacer entonces trenecito vil eso es en serie y en para y no no puede haber nada en medio en serie es en serie uno detrás del otro con nada en medio y en paralelo tiene que estar su resistencia y su otra resistencia compartir el nodo de arriba y el nodo de abajo ya saben que en algunos casos se manchan y los pueden poner así pues están en paralelo todos ¿verdad? porque miren el nodo de abajo es el mismo y el nodo de arriba es el mismo ok entonces cuidado con identificar paralelos comparten nodos el de arriba ahora sí que el de arriba y el de abajo vamos a decir así ¿no? y en serie están literal uno después del otro o uno antes del otro que es lo mismo y no hay nada en medio eso sí veo que algunos como que todavía no lo distinguen entonces mucho cuidado porque si hay que simplificar y se les barra en eso pues ya todo lo va a entender mal pues creo que para mí sería eso como los tips básicos que que les puedo que les puedo dar dado que no creo que nadie me preguntó de circuitos RLC aunque el tema lo voy a lo voy a poner lo voy a poner como pregunta de recuperación les pido que lo lean o que vean el video pero estoy seguro que se los pongo así como obligatorio nada más les voy a aplicar la maldad entonces pues lo pondré como una pregunta así extra ¿no? hay quien lo pueda hacer pues que lo haga y que no pues ya no lo voy a poner lo voy a poner lo voy a poner